Un fuerte aplauso para Jaume Garros. Buenas tardes, Jaume, geógrafo de profesión, pero sobre todo, sobre todo, un apasionado del simbolismo, de la mitología y de la historia, profesor y conferenciante de tarot y de astrología, y que hoy nos va a presentar la conferencia La proyección del consultante. Por lo tanto, Jaume, bienvenido una vez más al Congreso de Tarot de Barcelona, donde no es la primera vez que tenemos la suerte de contar contigo, pero sí es la primera vez que tenemos la suerte de contar contigo presencialmente. Exacto. Muchas gracias por la oportunidad y por el trabajo. Muchísimas gracias, Jaume. Gracias. Hola a todos y gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar hoy de la proyección del consultante, que no es pegarle una patada en el culo a los consultantes negativos que ha dicho María del Mar esta mañana. Es la proyección psicológica, ¿vale? Hablaremos de mente y del mundo físico, ¿vale? Yo soy mucho de estar aquí andando. Y arcano número 13, ya ha sonado un móvil, se ha movido el PowerPoint, la lectura que he hecho antes ha movido. Pidió permiso para utilizarla, por si acaso, la he cargado en mi Instagram, porque tal vez la utilicemos. Pero, ¿serios? La papisa. Yo trabajo con el tarot de Marsella. Cuando un amigo me dijo, muy leo, ¿oy, tiras el tarot? Y digo, sí, digo, el tarot de Marsella, como dando por hecho que todo el mundo sabía lo que era. Y me dijo, ah, como el jabón. Y digo, y bueno, la piedra de esto, ¿cómo entomas esto? Y digo, pues sí, porque yo utilizo el tarot para limpiar patrones de conducta inconscientes. Y aquí... Y aquí tenemos, yo trabajo con el curso de milagros, yo aplico la psicoterapia del curso de milagros, no sé si la conocéis, al tarot de Marsella. Para mí, esta mujer, pues está leyendo el curso de milagros. Vamos rápido, porque a mí me gusta la dinámica. Es tarot psicoterapéutico, ¿no? Parece como esto que es esta palabrota. No, es psico, viene de alma, actividad mental. Por tanto, tenemos como dos temas que no sabemos muy bien lo que es. Alma espiritual y mental, una parte más. Terapia, un tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos. Y nos vamos a psicología, ahora ya llegaremos al tarot. Parte de la filosofía que trata del alma y estudio de la mente de conducta de personas y animales, que pueden ser lo mismo o no, ¿vale? Entonces, el curso de milagros nos dice, la psicoterapia es la única forma de terapia que existe. Solo la mente tiene necesidad de sanación. En el curso de milagros, no sé si lo conocéis, pero no dice nada nuevo, que no haya dicho Jesús, haya dicho Buda, que todo es mente, estamos todos conectados por la mente. Y este mundo es una proyección de nuestra culpa inconsciente. Lo que tenemos que sanar es la culpa inconsciente de nuestra mente. Luego, el cuerpo o lo que percibimos, al revés de los sentidos del cuerpo, cambia. Esa es la gran sanación. Y, para mí, lo que es el tarot psicoterapéutico, a día de hoy estoy a gusto con esta definición, la podéis compartir o no, igual cuando acabe la conferencia cambio la definición. Para mí, el tarot psicoterapéutico es comprender el origen del conflicto mental existente entre la personalidad, nuestro ego, y la voluntad del alma, como mediante el tarot, si no, pues ¿para qué? Por tanto, yo me defino como acompañante, no tanto como tarotista, sino como acompañante con cartas, cartas astrológicas o cartas de tarot de Marsella, en los desafíos que todos tenemos, los desafíos que tiene nuestra alma en esta encarnación. Es decir, yo quiero esto, yo deseo esto, mental, ego. ¿Quién te ha dicho que necesitas esto? Estamos condicionados, nuestra mente es un 97% inconsciente, el inconsciente, el inconsciente siempre gana y viene de lo que hemos creído que somos, o nos han dicho en nuestra infancia, en la gestación de nuestra madre y de nuestros ancestros, el árbol transgeneracional. Pero el alma tiene otros derroteros y entonces cuando no estamos alineados es cuando la vida, pues, Julio Iglesias tropece de nuevo con la misma piedra, pues va de aquí. Para hablar del tarot psicoterapéutico, desde mi punto de vista, ¿vale? Esto no es ley, esto es como yo aplico el tarot, por tanto aquí, libre albedrío, hay que hablar de la conciencia de unidad, que es lo que habla mucho del curso de milagros. Y en castellano, ya para empezar, ya hay dicotomía, conciencia sin ese, conciencia sin ese. Una vez conciencia es más egoica, yo en juicio, y conciencia es un conocimiento inmediato, eso está diciendo la sacerdotisa, la papisa, la intuición femenina, ¿no? ¿Cómo lo sabes? No sé qué lo sé, pero es así. Pero lo interesante es que en la RAE, tanto una como otra, tienen dos absecciones que dicen lo mismo. Facultad psíquica por la que un sujeto, se entiende persona, se percibe a sí mismo en el mundo. Es decir, yo soy un trozo de carne, que me creo una personalidad, y desde mi punto de vista, el mundo es así, para mí. Pero evidentemente eso es un juicio, si eso es así, inmediatamente la otra polaridad, algo va a ser asá, para que me dé cuenta de que en mi juicio no es cierto. Igual es metafísica, pero es otro que me flipa. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Cambiando nosotros, cambia nuestra realidad externa. Cambia como tiene que cambiar para el alma, no para el ego. ¿Vale? Es decir, hay gente que hace terapia, y ha sanado esto, pero, ostras, esto se ha complicado, claro, porque estás preparado para gestionar cosas más complejas. Por tanto, felicidades. Conciencia de unidad. Podemos hablar de ley del espejo. ¿Lo conocéis? La ley del espejo. Eso que ves ahí fuera, ¿te gusta? Perfecto, disfrútalo. Eso que ves ahí fuera, ¿no te gusta? Perfecto, transformalo. ¿Ok? Siempre en positivo, como decía aquel. Entonces, tenemos dos realidades en este mundo. Realidad física, diferencias a nivel de forma, visible, la percepción. Tenemos nuestro cuerpo, para experimentar la separación, y nuestros cinco sentidos, filtran, a través de nuestras creencias, cómo percibimos el mundo. Por ejemplo, realidad física, todo el mundo tiene un tarot aquí, ¿no? Puede ser de Marsella, Red Air White, cualquier otro, pero, cambia el nivel de forma, de colores, pero, en el fondo, es lo mismo, ¿vale? Es un nivel de forma, porque realmente, la realidad inmaterial, todo es lo mismo a nivel de mente, que es invisible, que es conocimiento. Una cosa es la percepción, y la otra es el conocimiento. No es lo mismo percibir, que conocer. Eso se me explico. Percibimos con el cuerpo, mundo físico, nuestras creencias, y conocemos, es el tema del alma, que es la sabiduría. Y empezamos ya con el tarot, ¿no? La proyección. Para mí, esa es la gran carta de la proyección. ¿Por qué? Porque la luna proyecta, refleja la luz del sol. La luna llena, solamente refleja el 12% de la luz solar. Entonces, cuando decimos que todos los gatos son pardos, no lo vemos bien, me pueden engañar, y realmente esta carta es muy interesante, porque yo os preguntaría, ¿cuál es el objeto más grande de esta carta? Toda respuesta es correcta, es perfecta. Me tendrías que decir, según la perspectiva, porque realmente, hay un spoiler, poner la luna, entonces en principio la luna es lo más grande, pero parece lo más chiquito, porque lo más grande está aquí el langostino pescanova, que dice que está aquí delante, y dices, ostras, es que hay que mirarlo en perspectiva. Primero, digamos, el foco, la cámara, está puesta en el lago, luego vienen los perros, las torres, y la luna. Por lo tanto, hay que verlo como un diorama. Por lo tanto, es ahí que nos engaña en nuestra perspectiva. Tú te pones entre los perros y la torre, igual entonces la luna gana. No sé si me explico. Es el observador, donde estemos puestos. Yo siempre pregunto, bueno, ya, me quedo con esta, la inversión de pensamiento, hay que ir a mucha cosa, pero me quedo con esto de aquí. No hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra fuera. Lo que vemos fuera, nosotros, el consultante que nos venga, es una proyección de cómo estamos por dentro. Si quieres saber cómo estás por dentro, observa lo que estás viendo o lo que estás recibiendo del otro. Por eso a mí, la carta del colgado es la inversión de pensamiento, es el desgranar el trigo de la paja. Me doy un tiempo para ver qué hago. Y luego ya vendrá la muerte y me da zasca y sigue andando. Para eso es importante hablar del locus de control, que en latín es el lugar desde donde tú controlas tu vida. El emperador dirá, aquí mando yo. Evidentemente, cada uno manda en su vida, pero yo os he dicho que hay un 97% inconsciente, por tanto, los programas inconscientes acaban ganando. Y hay dos, hay dos puntos de vista de la gestión de nuestra vida. El locus de control externo, yo trabajo con cánceres invertidas. El locus de control externo es creer que hay algo fuera que no me permite tirar hacia adelante. Es ahí el victimismo, está ahí, ahí pobre de mí. Creo que si cambia algo de fuera yo seré feliz y entonces es poner el control de tu vida fuera. Y los demás te van a demostrar hasta qué punto no te estás valorando. Pero sí que si quieres quejarte, quéjate, pero no te quejes, hay que trabajar. Sé. Siempre en uno mismo. Y el locus de control exinterno que es con el cual yo trabajo con el tránsito para empoderar a las personas. El locus de control, aquí, si tenemos el externo, el loco pues va hacia el pasado, no tira, ¿no? y se le caen y se le caen todos los recursos pero que es como algo muy pesado, no puedo avanzar. En cambio, si es interno, digo, vale, lo que hay afuera no lo puedo cambiar porque es un reflejo interno, me trabajo, me empodero, tomo decisiones y entonces lo que yo creo que es como un lastre se convierte en un recurso para, cuando llega el mago, pues esto es lo que tengo, este es el crecepelo que os vendo, ¿vale? Y para ver el locus de control digo, no he puesto una diapositiva pero, bueno, aquí, Dios proveerá, tenemos esta diagonal, ¿vale? Que esto es una cuesta porque cuesta subirla y cuesta bajarla porque te pegas una hostia. Entonces, es neutra la cuesta pero ahora tú la puedes subir soy yo el que subo o yo la puedo bajar pero los escalones están ahí, el que decide la acción, el que se empodera y decide qué hago con eso soy yo. No se me explicó la escalera o la diagonal o la subida está ahí pero uno decide cómo la afronta. Eso es como muy obvio pero todo, yo primero es el que otra vez Julio Iglesias repite y vuelve a tropezar con la misma piedra. La proyección del consultante entonces es interesante saber cuando recibe una persona recibimos a un cliente qué tipo de loco para entendernos es si pone el poder fuera y dime a ver qué me va a pasar o tengo una situación quiero observar esto cómo funciona ¿vale? Mi función como yo trabajo es empoderar a las personas y aquí podríamos tener en el sube y baja en el va y ven de la vida esta carta la rueda de la fortuna con tanta agua abajo es la imperturbabilidad o sea la vida es un va y ven depende de ti encontrar la mente esta espada recta para no zozobrar en la vida para mí la rueda de la fortuna es algo del pasado que viene pero ya estás empoderado para gestionarlo de una forma distinta y está la espada arriba solamente es la mente la que puede abrirse fuera conciencias abriendo conciencias porque si no la rueda del hámster tropece de nuevo con la misma piedra ¿qué hacemos empoderando a la gente? pues justamente empoderando con la energía femenina y masculina no es raro que estén en el punto 3 y 4 del tarot porque si no tenemos esto bien esos dos cimientos bien aposentados el resto de la vida pues vamos a cojear o nos va a faltar creatividad y merecimiento y entonces el emperador va a coger ahí puede volverse violento para controlar lo poco que sabe crear o si nos falta energía masculina la energía femenina puede desbordarse convertirse en una selva es tan productiva pero oye hay que saber dónde ponemos las ciudades dónde ponemos los ríos dónde ponemos la presa no se me explico si nos fallan estos dos pilares vamos cojos por la vida proyección y percepción el curso nos dice que la proyección lo que lanzamos fuera es hija de la percepción los ojos del cuerpo no ven los oídos no escuchan están programados para ver escuchar captar eso a que nosotros damos credibilidad por tanto ya tenemos como unos burros enfocados y visión de túnel y nos perdemos lo que nos puede ofrecer la vida para mí esta pareja en el sentido que van correlativas nos habla muy bien de lo que es este tema esta mujer tiene aquí este león y está hablando está proyectando le puede echar hasta sapos y culebras al lado y después tú eres esto y mira no sé qué no sé cuánto y esto y dirá esto no va conmigo esto me resbala no te acepto el regalo envenenado que me estás lanzando porque estoy en mi centro y tú puedes proyectar lo que quieras pero yo estoy limpio te hago de espejo esto es tuyo entonces el león le dirá pero mujer ¿qué haces? digo mujer porque hay una mujer aquí hombres también proyectamos por tanto ahí sí que hay paridad él le dirá oye ¿qué no ves? que no reacciona está en paz y parece que la la vista de la de la fuerza dice ostras ¿cómo lo hace? entonces como un maestro puedes enseñarle a la otra persona a gestionar sus emociones o a darse cuenta que aquello está proyectando es suyo y no es del otro si el otro reacciona pues ya ya estamos enzarzados pero por otro lado eso sería una proyección inversa el colgado dirá la Virgen Santísima si la otra me está diciendo todo esto lo que yo tengo que sanar y yo voy aquí de 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 espiritual pero me están llegando unas unas proyecciones por parte del otro igual para que también para que yo deje de ser pasivo y conecte con mi fuerza interna es una forma yo me gusta utilizar el simbolismo más allá de lo que puedan significar las cartas justamente para para abrir la mente vamos a hablar ya un poquito de 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 la sesión para mí todo es información por tanto desde el minuto segundo cero que alguien contacta conmigo ya lo estoy acompañando se llega a realizar o no se llega a realizar la sesión por tanto para mí si la persona dice oye quiero una sesión vale perfecto oye me han hablado de ti pero es que tengo un problema y bueno vale pues ya ya hay que saber gestionar vale esta persona pues oye va directa y quiere el toro por los cuernos o vale va un poquito perdida no también no el tema de de la voz no como habla si zozobra lo que decía María del Mar no que ya te abre la puerta y te está llorando pues aquí ya un audio de whatsapp y virgen santa que lo que está ahí llorando no como te ha conocido si a la vieja usanza y tal o demora responder hola haces tarot y dices sí y la respuesta es cri 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 y no responde bueno igual esta persona no es para ti o ya lo he solucionado o hay lo que se pueden llamar las resistencias que sería esto la propia persona boicotea porque sabe que igual lo que va a escuchar no le va a gustar entonces ya directamente y esto para mí ya es un según qué tipo de personas que igual no te pagan ya ni llegan en este aspecto porque también te está hablando de ti el tipo de cliente que te llega y sobre todo si se repite mucho una pregunta en sesión sospechoso que eso es tuyo seguro y hay que trabajarlo y puntualidad explicaciones excusas yo tengo una amiga que vino que se vio donde vi pero que tardó 15 minutos en llegar y yo la vi salir del metro y digo ¿dónde vas? es que no encuentro el número de tu casa pero si has venido de mi casa más de una vez bueno realmente lo que pasó luego era lógico que no quería escucharlo pero esto pasa en sesión digamos que al final la persona llega nos sentamos y la persona ha puesto aquí el mundo porque bueno es el código ético del tarot darle un espacio de seguridad a la persona yo le pregunto ¿es la primera vez que te leen el tarot te interpreten el tarot te echan las cartas entonces para saber si la persona viene con viene condicionada por otra persona otro tarot hace años cuando me dijeron no me gustó y tal bueno o no vengo con la mente abierta perfecto yo también es adaptarse al lenguaje o sea ya sabemos que somos buenos pero lo importante es ser útil que el mensaje llegue entonces es adaptarte y eso no es bajar el nivel y rebajarse eso es ser un profesional es decir realmente eso es decir ostras esta persona no sé qué ha hecho pero me ha llegado el mensaje que a mí me interesaba y implicarla en la sesión para mí implicar en la sesión es tal como hago las lecturas es que la persona tome cartas aunque mejor dicho en el asunto yo hago barajar las cartas y yo hago que la persona escoja las cartas y yo hago que la persona gire las cartas y luego yo interpreto y la acompaño y me defino como acompañante pero oye es tu lectura trabajamos juntos yo a veces me pongo a su lado no enfrentados a veces en diagonal y tal es depende o sea me dejo fluir según la persona lo que necesite o lo que yo percibe siempre os pongo aquí y nosotros nosotras porque todo esto habla de nosotros lo más centrados y limpios que estemos en el canal y trabajados más y mejor vamos a hacer nuestro trabajo esto lo define muy bien Jung que dijo conoce todas las teorías conoce todas las técnicas tarot, astrología bricolaje lo que tú quieras pero cuando estés con una alma humana sé otra alma humana de corazón a corazón es olvídate de todo lo que has aprendido porque lo importante no es que el papa o la papisa significan esto lo importante para mí es que significan para esa persona que es el mensaje que necesita escuchar y se lo puede integrar pues vamos pleno 15 lenguaje corporal el cuerpo dice lo que la mente calla eso también es una proyección la proyección no es la mente lo que hablamos es la ropa que llevamos la colonia la música que escuchamos el espacio de trabajo o el espacio donde vive la persona si es una sesión online yo hago a través de Zoom porque yo necesito que la persona vea el símbolo ¿cómo se expresa? eso de saber preguntar no es que no es que si sabe verdad o no sino sabe realmente lo que quiere preguntar muchas veces lo más complicado de una sesión es ¿pero usted qué quiere? ¿vale? como dice el curso de milagros nunca te enfadas por la razón que crees yo siempre voy a la información que está por debajo de la historia que se cuenta la persona digo eso es una paja mental que te has contado pero vamos a ver la información que hay por debajo vamos al origen yo con el tarot lo que hago es desde el presente ir al pasado enmendar el error dar romper la creencia para que en el futuro no se repita yo digo nociones de PNL ayer en la cena con Gabriela Svernik lo hablábamos que el tema no sé dónde estás me he cambiado las gafas que digamos algo de formación psicológica al final quieras que no te acaba llevando porque quieres el tarot te acaba impeliendo y también es una forma de dignificar y de hacer madurar y de madurar como personas el curso de milagros cambiate de espíritu santo por Dios energía el tao la naturaleza lo que resiona que está más allá de este mundo físico el espíritu santo el curso dice recuerda que para el espíritu santo el cuerpo es únicamente un medio de comunicación es decir cuando más limpio estés tú de tu programación inconsciente menos vas a proyectar tu historia en el otro y más centrado vas a estar y solamente puedo hablar desde mi experiencia a mí este libro es el que me ha cambiado mi vida yo no estaría aquí yo estaría tranquilamente gestionando tranvías yo no estaría aquí dando conferencia sincronicidades creo que aquí quien más que menos ya ha experimentado o experimenta el curso dice si no hay milagros en tu vida es que algo anda mal pues bueno sincronicidades cosas que no tienen ninguna relación pero que para esa persona esas casualidades tan casuales tienen un significado y por ejemplo el hecho de que haya sonado un móvil antes que el powerpoint se haya movido para mí son sincronicidades como diciendo Jaume hay algo aquí que no va no va porque yo entregue la presentación el 31 de diciembre o sea ya matando el año y ahora es como lo haría todo distinto pero esto lo que hay pues vamos un doble capricornio no se puede permitir según qué cosas y interrupciones no sé si os ha pasado pero yo en sesión con el móvil en silencio y en modo avión ha sonado no sé si os ha pasado y ha sonado y a veces la llamada de la persona de la que estábamos hablando como diciendo el inconsciente dice esto que te vas a oír no quiero que lo escuches es muy bestia y habiendo agendados la persona sí pero es que habíamos quedado hoy sí sí pero déjame el móvil encendido porque igual me llaman por una reunión que había agendado hay resistencias por parte de la persona a o no oír el ego no quiere oír eso que el alma sí que está diciendo que es por ahí que es por ahí es la papisa que está diciendo por favor escúchame y siempre nosotros proyección percepción el otro nos hace despejo el tarot bueno estamos hablando de tarot por fin sale el tarot no sale la luz aquí es muy interesante la proyección porque en la sesión que hemos hecho de dinámica del grupo ha salido esta carta y ha habido una persona que ha hablado de esta carta y le he dicho ¿podré hablar de esto? digo sí pues luego lo hablo interesante las cartas encima de la mesa vamos a ver cómo está ¿te gusta la situación? perfecto ¿no te gusta la situación? pues transformemos la transformamos yo trabajo con cartas invertidas siempre tienen que cambiar del derecho eso también habla de nosotros la sesión es presencial es online yo tengo la luna en Virgo en casa 8 entonces yo soy muy friki y eso para mí es vicio casi pero para mí todo es simbólico estoy como muy enfocado si la persona quiere un ritual o no quiere un ritual o si vosotros lo necesitáis atreveros a no hacer los rituales si hacéis rituales o preguntarles ¿para qué necesitas un ritual? porque igual está escondiendo una falta de confianza y luego hacéis los rituales que queráis pero atreveros a ir en contra de vosotros mismos en contra de vuestro ego para conectar con el alma el mazo el mazo que se usa yo al principio ahora ya no yo utilizo la baraja de Marsella pero al principio yo ponía diversas cartas del loco al revés con el reverso y hacía que la persona escogiera la carta escogía un loco y digo vale pues trabajaremos con esta baraja eso lo hago en talleres pero ya en sesión ya voy directamente con el con el tarot de Marsella si la persona quiere una pregunta o quiere varias yo con dos cartas he estado dos horas hablando simplemente vale pero bueno ya voy porque yo hago el tarot si la persona está abierta a la psicoterapia ya directamente lanza la caña quiere este compañero pues vamos directamente que no pues hacemos sesión de tarot y punto no es su momento y yo estoy al servicio yo no tengo que demostrarme a mí a través del otro que yo soy tarot porque entonces la cosa no va bien el tipo de interpretación que quiere psicológica evolutiva predictiva todo está bien estamos al servicio pero siempre preguntarnos para qué estamos haciendo esto cartas invertidas no sé voy a preguntar ¿cuánta gente trabaja con las cartas invertidas del tarot? me encanta ser minoría pues yo me siento muy cómodo con las cartas invertidas porque para mí no son malas para mí es un toque de atención de que el arquetipo la energía está ahí pero está bloqueada para mí este hombre así es que mira estoy bailando la conga o la polca pero en realidad no estoy haciendo nada estoy escobriendo el bulto porque realmente parece que hago algo pero lo que estoy haciendo es liarla todavía más el tema pues para mí probad si queréis pero no para mí es el claro el tipo de lectura que hago para mí me indica dónde está el bloqueo ahí hay tomate ahí es donde vamos a ir y simbolismos arquetipos que ha hablado muy bien Joan y los demás Antonio también Jung nada pasa por casualidad fijaros en una lectura al final si hay más arcanos de inicio de final nos está diciendo pues esto es un inicio algo está acabando iniciando algo se está acabando hay más cartas de energía femenina creativas o masculinas que necesitan estructura la reacción entre las imágenes yo cuando la persona gira que luego nos hago trabajar cuando la persona está girando y lo que hago es mirar a la persona y según la reacción ya sabes si ha salido el 13 el 15 o el 16 o no ha pasado uff esta carta digo ¿qué pasa? que es solo un dibujo digo es que es la muerte digo ¿dónde lo ponen? el marseño no pone pone el 13 porque la muerte no existe existe la creencia en la muerte por eso lo que dices lo que creas lo atraes por eso en el tarot de marseña no hay el número no hay nombre porque no existe hay 8 cartas más por lo tanto no es muerte física es transformación y la numeración yo numerología no la verdad es que no sé ¿vale? pero lo único que me fijo es las cartas van para arriba o van para abajo como soy de letras con eso me apaño y lo interesante y lo pongo en negrita es lo que sabemos o lo que le resuena lo que os decía si veis esta carta del papa pues enseguida seguramente pues eso significa no sé qué el arquetipo del maestro no sé qué abrir la mente pero a mí lo que interesa es lo que le resuena a la persona ¿en qué te fijas? eso es la proyección y a partir de ahí es donde yo trabajo si la persona se fija igual en este en este en este guante blanco pues igual está mirando una información de pureza pero si estás fijando en esta que es más color carne para mí es quiere transmitir a su manera no lo tenía previsto pero he resonado con él y digo pues voy a hacer de maestro voy a estar es un libro abierto del tarot yo para mí siempre la lectura es evidenciada para mí la persona ve es como una auca no sé cómo es en castellano la auca como un tebeo que hay ahí aparece la historia la persona flipa y yo todavía más porque los símbolos se repiten y lo hemos visto antes en la lectura de antes y es siempre muchas veces una confirmación para mí la persona que me viene siempre oye es lectura de confirmación vas bien hay que acabar de ajustar aquí el ego no hay que ir contra el ego hay que expandir el ego para que sea lo más parecido posible a nuestra alma porque si estamos en contra del ego estamos en guerra estamos en conflicto y no estamos en el amor yo prefiero más trabajador de la luz que no guerrero de la luz ok y yo soy más de dar recursos según lo que hemos visto que no dar consejos porque un consejo es una opinión y es un juicio si hacéis así si señalas madre si hacéis así estás señalando esto es tuyo esto es lo que tendrías que hacer pero cuántos dedos me están señalando a mí tres por tanto tú eres esto yo soy esto deberías hacer esto yo cuando voy a dar un consejo me callo intento aplicármelo y le agradezco al otro que me haya hecho de espejo para mostrarme lo que me tengo que trabajar ya os digo trabajando con el curso de milagros es una filosofía de vida y a veces puede ser obsesiva pero para qué el trabajo chico-terapéutico para la toma de conciencia la proyección del consultante qué está mirando qué ve cómo se codifican las cartas qué te llama la atención de esta carta alguien quiere levantar la mano qué le llama la atención de esta carta ya que estamos con el 13 que me mira a mí ahora pues esta es la carta de consejo que me ha salido antes cuando Eli ha dicho me ha salido esta zasca estoy ahí estoy justamente en transformación porque mi página web mi página de instagram todo esto está en muerte y transformación bueno tengo a Plutón encima del sol que os voy a contar el inconsciente siempre se siente atraído por algo y la autoindagación la importancia de conocer de conocerse de ser honestos honestos cuando nos hacemos las autolecturas yo lo que hago es siempre el manual al lado siempre porque siempre aparece la la palabra que justamente se me había olvidado es ahí ¿no? como el telecupón aquí Carmen pues esta es la que tengo que hacer yo y lo que estamos haciendo aquí compartir leer las lecturas entre nosotros con distintos tipos de tarot oye esta lectura con el Marsella a ver con el Ryder White o con este más de fantasía que se repite y tal o que lo que hemos hecho antes de dinámica de grupo por supuesto darnos cuenta si estamos proyectando nuestra historia yo aquí pongo ¿no? ¿qué me enseñará hoy esta persona? es decir y a veces dices hostia es que tendría que pagarte yo por lo que me estás contando o sea gracias pero también es cierto que me viene gente la mayoría que están digamos en comillas dos pasitos más para atrás es decir yo ya he transitado por ahí por tanto te puedo acompañar si tú quieres y tener el manual cerca que es venir a ver vídeos seguir gente en Instagram ir a congresos hacer cursos de reciclaje y no esconderse de de lo que estamos haciendo yo aquí iba a hacer un ejemplo de lectura real pero yo os invito a seguirme en Instagram porque cada lunes pongo lectura gratuita en Instagram y también en mi página web podéis ver un tipo de lectura como utilizo las cartas del derecho y del revés pero aquí me voy al sol vais a ver vais a ver ¿dónde está el sol? esta carta fijaros vamos a hacer os explicaré como ha ido antes la lectura pero fijaros en el en la cara del sol y en la cara de estos dos personajes ya sabemos que es una proyección en una pantalla pero admitimos que son personajes los veis tristes los veis alegres porque el sol es una carta positiva a mi no me gusta utilizar positivo y negativo pero está considerada como una de las buenas pues ahí viene una de las personas que he dicho claro estábamos hablando de una relación entre una madre un hijo y el ex marido esta carta ha salido en la carta del hijo y ha habido un chico casualmente que ha dicho sí pues que los niños están tristes y el sol está como apagado son figuras heréticas nosotros proyectamos nosotros damos sentido a lo que vemos por tanto el sol en el manual dice que es alegre por tanto es alegre pues no esta persona estaba viendo que el sol está afligido y no hace falta que estuviese invertida porque han sido las tres cartas del derecho y era como bastante conflictivo el tema y no hemos ido más allá porque en punto 7 el código del tarot no era momento de entrar en psicoterapia en ese momento pero yo ya me he olvidado ahí muchas cosas pero yo silencio si la persona no quería y menos en grupo pero para que veáis lo que os decía yo he aprendido que esta carta significa esto alegría bienestar no sé qué hermandad pero wow estaba hablando de un padre inmaduro emocional que es igual de inmaduro que el hijo y el padre está aquí está pero no ejerce es padre ausente por tanto lo importante no es lo que significan las cartas sino lo que necesita oír esa persona por eso digo abrir la mente y atrevernos a ir contra lo que hemos aprendido justamente para darnos para sincronicidad para traer luz para brillar y ya está porque se está acercando madame ¿puedo decirlo? madame guillotina se está acercando y yo os dejo aquí mis redes y tal yo trabajo con el trato de astrología y viene la emoción si hay alguna pregunta pues la responderé de la mejor manera pero sepáis que cualquier pregunta es una proyección de vuestro inconsciente muchísimas gracias yaoma no sé si alguien tiene alguna pregunta porque yaoma ha ido ahí sobrado te han quedado cinco minutos te han sobrado ocho bien bien por lo tanto ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? se atreve o podéis hacérsela luego en el pasillo también pues vamos a dejarlo aquí porque ya los has acojonado yaoma muchísimas gracias como dice yaoma lo podéis seguir en las redes podéis estar aquí todo el fin de semana porque mañana también estará y por lo tanto podéis consultarles sobre el curso de milagros sobre el tarot sobre lo que queráis y por supuesto seguidlo en las redes muchísimas gracias muchas gracias por el trabajo y por la oportunidad y por haber compartido este instante santo muchísimas gracias mira gracias